El presupuesto de más de 49 millones de pesos asignados por el Poder Legislativo al deporte en Michoacán siguen siendo insuficientes para sobresalir y llenar las necesidades de los atletas, manifestó Edna Díaz Acevedo, directora de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte, SECUFIT. Sabemos que este presupuesto es insuficiente para la necesidad que existe en el deporte en todo el estado, entonces estaremos buscando también por otros lados reforzar y también haciendo trabajos en conjunto con otras dependencias para fortalecernos en esa parte. La directora señaló que busca la intervención de la iniciativa privada para que aporte recursos a manera de patrocinio para poder generar más ingresos que vayan directamente a los deportistas, ya que el 55% del presupuesto se va al pago de nómina de la dependencia. Gran parte se va en el rubro de nómina, que es alrededor del 55%, otra parte se va en los gastos de operación de la dependencia, de los servicios que se necesitan para que opere, y otro porcentaje se va precisamente a esto que ya hemos hablado, que son los programas, el apoyo, algunos eventos que se van a hacer. Díaz Acevedo recalcó que el presupuesto destinado a la infraestructura será administrado directamente por la Secretaría de Finanzas, mediante un fondo de contingencia de tal modo que la dependencia ya no será intermediaria para gestionar estos recursos con los municipios. Para Coasar TV, César Hernández.